¡Suscríbete al canal! Eran los primeros días de marzo de 2020 cuando Eduardo Rodrigo Domínguez decidió regresar por segunda vez a Colón. El sabalero venía golpeado de mal en peor, penúltimo en la Superliga y antepenúltimo en la tabla de promedios. Parecía que el equipo no podía dejar atrás el mal recuerdo de la sudamericana perdida en Paraguay. ¡Suscríbete al canal! Y no encontramos respuestas o lo fuimos encontrando muy poco y demasiada paciencia no tuvo la gente. No me quiero ganar el odio de la gente. Si ya aprecio mucho la institución, aprecio mucho a la gente porque nos ha apoyado siempre. Y creo que tirar de la cuerda lo único que voy a generar va a ser eso. Hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baúles de un principio. El debut de Domínguez en esta segunda etapa fue en condición de visitante ante Rosario Central. El sabalero ganó 3 a 1 con un rendimiento sorpresivo que cortó una mala racha que parecía eterna. Volvía a ganar fuera del Brigadier López después de casi dos años. La última vez lo había hecho justamente con el Barba en el banco de suplentes. Va la contra de Colón. Atención, aliéndolamente para Morelo. Está habilitado, está habilitado. Son tres contra uno. Ahí va Morelo para el tercero. Morelo, Morelo, Morelo. Morelo por el área. Morelo, centro atrás. Viene Changalai. Gol. ¡Gol! El triunfo alcanzó para sacar al negro de la zona roja de los promedios. Y días después, en el Roque Otrino, Domínguez fue presentado formalmente como entrenador rojinegro. Daba la primera impresión de la reacción que había tenido su plantel. Eso lo tendrían que decir los jugadores, me parece. ¿Qué entendieron ellos de lo que le dijimos? O a mí me tocaba cuando era jugador y se iba un entrenador. Si la cosa seguía mal, era realmente culpa del jugador. El jugador sabe de ese impacto. También sabíamos del impacto de que yo vuelva y el cariño que me tiene la gente. Tenemos características de jugadores que nos están demostrando para dónde tenemos que ir. Y me parece que hoy estamos trabajando para darle mejor calidad de trabajo a ciertos jugadores que pueden ser el futuro del club o terminan siendo el futuro del club. Y vamos a apoyarlos y vamos a hacerlos crecer y vamos a mejorarlos. Y ellos nos van a mejorar a nosotros. Luego vendría la pandemia, la suspensión del fútbol, de los descensos, momentos de tranquilidad y de poder trabajar para comenzar a escribir lo que hasta el momento nadie sabía. Las páginas más gloriosas del club del barrio centenario. Pasaron ocho meses hasta que volvió a rodar la pelota en el torneo doméstico. Colón visitó a Defensa y Justicia y lo goleó 3 a 0 en el arranque de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Algo, algo empezaba a cambiar. Punta derecha le va a dar Chancalay, el balón que va por el aire, el arquero que se queda, el cabezazo, palo, dentro, gol, gol, Lortura, gol. Maneja muy bien las armas, le da igual cortas o largas, es el compás Samuel Fuentes, es el muchacho de la barba. Cuatro victorias, un empate y una derrota dejarían al equipo del barba como líder del grupo. Más allá de una mirada, el colmillo va a crecer. Luego la muerte de Diego Armando Maradona sacudiría al mundo del fútbol y le cambiaría el nombre a la Copa. En la fase campeonato, el rendimiento sabalero se cayó. Primero, una sorpresiva derrota de local ante Gimnasia y luego un empate polémico con San Lorenzo que dejó una de las frases más recordadas de Domínguez. Ahora sí, la última pregunta. Emanuel Ale de la Central Deportiva Cadena 3 FM pregunta ¿Es difícil así? Pregunto porque hoy no solo jugaron contra San Lorenzo, sino que en varios momentos del partido pareció que también jugaron contra Merlos y sus asistentes. No vamos a echar excusas, pero la gente afuera a veces no entiende lo que pasa adentro y las sensaciones que se producen dentro del campo de juego. Lo que a mí me es raro después del partido que, a mi criterio, un penal claro que hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron en el primer tiempo, ni siquiera la televisión lo repitió. Eso me... Jugar contra las corporaciones es difícil. Perdóname si alguna vez fui descortés. Otra derrota con Banfield, una insuficiente victoria ante Atlético de Tucumán y una nueva caída ante Talleres dejó un llamativo saldo negativo para un equipo que había mostrado una cara absolutamente distinta en la fase previa. Se terminó la Copa, digo, Armando Maradona. Basta de versos técnicos del fútbol de Santa Fe Capital. Basta de versos. Hay que poner a los jugadores jóvenes. Había que darles rodaje. No es ninguna carnicería el fútbol argentino. Hay que utilizarlos. Hay que darle minutos. Hay que sumarles partidos. La siguiente Copa de la Liga Profesional de Fútbol arrancó con un sabalero indomable. Con goleadas y muy buenas actuaciones. Cinco jugados, cinco ganados. Central Córdoba, San Lorenzo, Banfield, Aldo Sibi y Estudiantes fueron las víctimas. Doce goles a favor y uno solo en contra. Los del Barba comenzaban a erigirse como candidatos al título. Aliendro para Faría. Se la lleva, se la lleva, se la lleva Faría. Se la adelantó demasiado. Ganaba Moneda y la deja corta. Sandoval. ¡Gol! ¡Gol! El pelotazo del Pulga para Alegui Zamoni. ¡Está Castro! ¡Gol! El Pulga para devolverlo a Colón arriba. Sin mirar lo que haga el resto de los equipos que participan. Un momento clave íntimo entre Luis Miguel, el Pulga, Rodríguez y Pozernic. Atención señoras y señores. Le va a pegar el Pulga. Sale de la medialuna. Ahí va el Pulga. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Se la lleva Pierotti. La pide el Pulga. La pide el Pulga. La pide el Pulga. Tocco Mesa. Va para el Pulga. Por encima de Andújar. ¡Gol! 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 A veces no! Pero entender en el lugar que estamos, pero también entender los momentos que estamos atravesando. El jugador lo percibe y estamos trabajando bien y los que no están jugando nos están exigiendo para jugar y para ponerlos. Y eso lo notamos en la semana porque le exigimos que nos muestren que tienen ganas de jugar. Y para mostrarme que tienen ganas de jugar, el otro día en la práctica de fútbol salió que los que no iban a arrancar de inicio hoy, tremenda la paliza que le dio el equipo titular. Pero bueno, lo celebro porque ahí nos están mostrando y nos están exigiendo que si uno se cae, hay un compañero atrás. El invicto se estiró tres fechas más, con dos empates y una victoria en el medio ante Platense, donde el negro arrancó perdiendo el encuentro y lo dio vuelta ganando 3 a 1. La va dominando solito en la individual Rodrigo Aliendro. Va Aliendro, la hizo bien, escapó y Rivarín con Cano incluido. Viene, 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 viene. Ahí está el centro para Delgado. ¡Gol! Parecía que el partido se complicaba porque además era un contragolpe tras otro que tenía Platense mientras Colón iba adelantando posiciones. Pero a partir del 1 a 1 y del ingreso de Morelos, Colón hizo lo que quiso en el segundo tiempo para terminar justificando claramente este... En la novena fecha llegaría la primera de las únicas derrotas que tuvo en esa copa. Fue 3 a 2 ante el River de Gallardo y en el Monumental. Si hay que perder, me gusta perder así, diría El Barba después del partido. Si veíamos el fixture desde antes, sabía que tenía que venir a esta cancha, pero sabiendo con la diferencia que venimos a esta cancha, nadie se lo esperaba. Entonces, perder de la forma, con uno menos, arrinconando al rival, me parece que de esa forma, así me gusta perder las partidas, no de otra forma. No bajando los brazos, siempre siendo para adelante en búsqueda de gol, nos tocó perder pero nos vamos a volver a levantar para el próximo partido. Luego de un entretenido empate de local con Godoy Cruz, Domínguez le brindó una extensa charla a la Central Deportiva y entre tantos temas habló de su continuidad y de los rumores del interés de otros equipos por tenerlo a él como director técnico. Eduardo, en ese colón a largo plazo del que hablás, ¿está Eduardo Domínguez? Entonces, la verdad, yo lo que hablo tiene que ser una estructura más allá de los nombres. Más allá, sí, claro. Más allá del jugador que esté, del entrenador que esté, de la dirigencia que esté, es pensar a largo plazo, que muy pocas veces se hace pensar a largo plazo. Lamentablemente en Argentina es muy difícil pensar a largo plazo, pero tengo creencias, vivo de sueños y a mí me gusta soñar. Me gusta proyectar y planificar. Lo que yo busco siempre va a ser a largo plazo. Esté yo, no esté yo. Estén los jugadores X o esté jugador Y y esté la dirigencia que esté o que le toque. Pero bueno, me parece que si todos proyectamos de la misma forma, vamos a caminar un camino mucho más llevadero para todos y que lo vamos a disfrutar con las dificultades que va a tener ese camino. Te pregunto porque la verdad que el socio de Colón no es cualquier nombre el que se está hablando, el técnico, no es cualquiera. Eduardo Domínguez hoy en el mundo Colón. Por eso todo el mundo piensa y sueña con que continúes aquí en Santa Fe, sin duda, ¿no? Yo soy agradecido a Lincha. Me lo manifiestan y ya me lo han manifestado en la primera etapa. Y nada, yo soy un agradecido a que me traten como me tratan porque la verdad voy a seguir sosteniéndolo de todos los jugadores. Porque yo he sido jugador, siento como jugador. Muchas veces me encantaría poder estar viviendo esto desde adentro, pero ya no puedo. No me da el cuerpo para eso y nada, yo sigo siempre. Porque todo esto es de los jugadores. En la siguiente fecha, jugando mal, el Zabalero se estaba trayendo un empate desde el cilindro de Avellaneda. Pero en el último minuto y con un gol en offside, Racing se quedó con la victoria. Y Domínguez con la bronca expresada en la conferencia de prensa. Emanuel Alé, de Radio Cadena 3. Si tenés algo para decir de las actuaciones arbitrares para con Colón en los últimos partidos. No, ya está. Es para todos. A veces te dan, a veces te quitan. En este torneo nos han quitado. Pero bueno, todos se pueden equivocar. Todos. Todos. Pero bueno, yo pensé que nadie me iba a preguntar del gol en offside. Me estaba, digo, ¿qué pasó? No se vio el offside. Como que lo frena el arquero, que hace el cabezazo. Pero bueno, lo vieron todos menos la eterna arbitra. Ya estando clasificado, el equipo rojinegro cerró la primera etapa de la Copa con dos partidos de local. Triunfo 2 a 0 ante un débil Arsenal y empate en uno en el clásico ante Unión. Un resultado que dejó en el hincha un sabor agridulce por un mal partido que alcanzó para impedir que el rival de toda la vida pase a los playoff. Facundo Farías se iba con la misma sensación. Nos vamos con una sensación amarga de que queríamos ganar. Pero bueno, también está lo lindo de dejarla afuera y que nosotros seguimos en el torneo. Talleres de Córdoba fue el primer rival en la fase final. El equipo del cacique Medina fue una tromba y el sabalero aguantó todo lo que pudo hasta llegar a los penales. La figura de Cachorro Burián volvía a agigantarse en esas instancias. Camiseta 2 para el colombiano Rafael Pérez contra Burián. 3 a 2 está ganando Colón en la serie de penales. Ahí va. Pérez le pegó. ¡Burián! En la izquierda Burián. Se tiró el arquero Burián. Agarró la pelota a colocar de Pérez. Atajó Burián. Colón gana 3 a 2. Colón gana por Burián. Y la tercera fue la vencida. El tercer penal de Talleres. El tercero que busca ese palo. Y por primera vez Burián fue sobre su izquierda. Ahí fue el arquero uruguayo y contuvo. Colón busca el paz a las semifinales. Con el Pulga Rodríguez. Larga. Larguísima carrera del Pulga. Salió de la medialuna. Va contra Marcos Díaz. El Pulga le pegó. ¡Gol! Clasificación a semifinales y la emoción a flor de piel del entrenador Zabalero. Mucha alegría. Satisfacción. Es un grupo de jugadores que me emociona. Todo es difícil. O siempre en esta clase de clubes se dificulta mucho más y el camino es mucho más peregoso. Pero nada, ver la satisfacción de los jugadores. Saber que estamos en instancias finales y que depende de nosotros. Creo que el segundo tiempo salimos mucho más tranquilos y el torneo argentino nos da esto. Buscar ser competitivos y sabemos que todavía va a ser duro. Pero estas instancias finales se juegan para ganar. Creo que hemos sabido sufrir el primer tiempo y que después como nos hemos acomodado muy bien en el campo de juego a pesar de una expulsión temprana. Pero es un grupo de jugadores que trabaja día a día teniendo un objetivo claro. Y el objetivo claro es común, es de todos. Entonces hoy estamos permitiéndonos una semana más de trabajo. Sabemos que nos vamos a encontrar a un equipo muy difícil y con un entrenador que quiero muchísimo y que me prometió darme un abrazo el fin de semana. ¡Oye! Quiero que seas mi estrella. El abrazo prometido era con Julio César Falcione y se concretó. Pero en el medio hubo un partido entre Colón e Independiente donde el Zabalero se impuso 2 a 0 para clasificarse a la final. Ahí está el número 10. Aguanta la presión que mete Barreto. ¿Qué pasa? Que metió entre 2. Jugó la pelota para Castro. Lo van agarrando por el otro costado. Pirotti. Se viene Castro. Toco para Pirotti. Puerta de área. Tiene el segundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¿Creen en ellos? Eso es lo más importante. Que creen en ellos profundamente. Y creo que hoy lo han demostrado de una manera contundente. Y me parece que somos justo merecedores de estar en la final. La importancia de trabajar con grandes seres humanos. Con jugadores muy inteligentes que saben entender lo difícil del camino. Pero había que caminarlo. Y de nuevo, creen mucho en ellos. Y lo único que podemos hacer nosotros es que sigan creyendo de esta manera. ¿Era especial para vos el partido? Lo dijiste después de aquel juego ante Talleres. Ese abrazo en el final con Julio. Muy, muy especial. Yo lo quiero muchísimo, Julio. Verdaderamente lo quiero mucho. Y era muy especial para mí reencontrarme con él adentro de una cancha. Y nada. Pero lo que me llevó es la felicidad. 4 del 6 del 21. La fecha que quedará marcada para toda la vida en Los Zabaleros. Con sorprendente autoridad, Colón goleó a Racing 3 a 0. Y desató desde San Juan una fiesta interminable en Santa Fe. Ahí va Bernardi. Ole. Escapó bien de Moreno. Insiste Bernardi. Palón para Leizamón. De nuevo para Bernardi. Es el segundo. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡De color! ¡Bajo del cielo, Bernardión! ¡Dale, Leonardo! ¡Sale de la cucha! ¡Allí el cachorro Burián! ¡Le pega a Burián! ¡Señoras y señores! ¡Final! 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 ¡Gritalo! 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 ¡Sentilo! 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 ¡Disfrutalo! 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 ¡Las palabras no sobran! En momentos como estos, Colón acaba de consagrarse campeón en la República Argentina. Colón hace historia. Colón se mete, ahora sí, con un trofeo en su casa. Colón celebra lo que es propio. Colón fue el mejor equipo. Vélez lo superó en puntos, pero nunca en rendimiento. Colón es el campeón. Lo aprendido en Paraguay iba a servir para el futuro. El tema es que nadie imaginaba un futuro tan cercano. Por los que están, por los que no están, por los que estuvieron, por los que ya no están, por los que sufren, por los que padecen, por los que están enfermos por Colón, por los que sienten a Colón como un familiar más. Colón, los enfermaste a todos. Colón, los contagiaste a todos. Ese veneno salió disparado del Brigadier López. Contagiaste, Colón. Este grupo se lo merecía con Eduardo Domínguez a la cabeza. Este grupo se lo merecía con un Pulgar Rodríguez brillante, con un Burián impecable, con figuras de altísimo vuelo y nivel. Festeja a Colón esta noche de Morón llegar 116 años. Festeja a Colón. Inolvidable. 4 de junio del 2021, en medio de la pandemia, con un campeón para alegrar a todos aquellos que creían y a los que no también. Las lágrimas del técnico empezaron a caer en los últimos minutos del partido. Después hubo festejo y foto con la copa, pero decidió no hablar con la prensa. Le dejó la palabra a los protagonistas, a los futbolistas, como Alexis Castro, que esto dijo de su propio técnico. Para mí hablar de Eduardo es una estrategia que me emociona un poco. Es una persona que confió mucho en mí, quizás hasta cuando nadie lo hacía. Y él me llamó, me abrió las puertas, me brindó esa confianza que necesita el jugador. Así que principalmente agradecido con él y con todo el cuerpo técnico y con el club. Pero yo creo que es un técnico bárbaro. Lo he dicho muchas veces, le transmite mucha tranquilidad al jugador. Es muy claro con su idea, con lo que le transmite al jugador. Y creo que nosotros hemos respetado mucho eso, lo hemos respetado mucho a él. Y creo que es más que nada lo que nos llevó hasta acá. Estrella abordada, clasificación a la Copa Libertadores, festejos eternos que se repetían en varios lugares desafiando las restricciones de la pandemia. Todo eso generó el plantel comandado por Eduardo Domínguez. Mientras tanto, el barba cumplía con una promesa a sus vecinitos. Un grupo de niños que en medio de la fase final le habían pedido al técnico que los entrene en la plaza del barrio privado donde vivía. Fueron el sábado, golpearon la puerta, no estaba, no salió nadie. Fueron ayer a la tarde otra vez. Y mi hijo con sus amigos le pidieron si los podía entrenar. Y les dijo que ayer no podía, pero que hoy entre las cuatro y cuatro y media los entrenaba. Y bueno, así que imagínate el revuelo acá de mi hijo con sus amigos. Seis nenes de entre seis, siete, ocho, nueve años. Y una nena, que ayer era justamente el cumpleaños de esta nena y es amiga de la hija de él. Fueron hoy a la canchita acá del Pinar y bueno, pasaron una tarde súper linda con él. Aparte de tenerlo tan a mano, la verdad que para los chicos es súper gratificante vivirlo desde tan chiquititos. Te saluda como un vecino más, súper atento, simpático. No tiene problemas, viste, te lo cruzás acá a diario perfectamente. No se sube al caballo de estrella ni nada. El calendario no dio respiro y rápidamente Colón debió meterse otra vez en competencia. En estado de gracia todavía, debutó en el Monumental y con uno menos se trajo un triunfazo. Intenta goles, la hizo bien, enganchó de taco, escapó de la marca quebró Farías Fernández. Tiene Farías el segundo, tocó tras para goles. ¡Gol! ¡Gol! Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales en el mundo hay... Después de la victoria ante River vino una abultada caída ante Lanús. Sería la primera de varias que coleccionó Colón en el segundo semestre. Tras eso, un empate polémico con Huracán y tres victorias consecutivas por 1 a 0. A Godoy Cruz, a Vélez y a Gimnasia, el hincha Zabalero se ilusionaba otra vez con ser candidato. Beltrán, toca para Formica, Formica para Beltrán, Beltrán adentro ahora para Farías, de uno a la punta izquierda para Meiza, engancha a Meiza, le va a pegar al arco... ¡Gol! 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 Y dos igualdades consecutivas ante los peores equipos del torneo, Neubels y Arsenal. No todo tiene una explicación a veces lógica, a veces en fútbol no siempre dos más dos es cuatro, pero sí lo que siento y tener la tranquilidad que el equipo está bien y estamos bien, estamos bien. ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, sobre todo para la gente de Santa Fe, ¿qué pasaría si el equipo no estuviera bien? Pero el equipo está bien. ¡Ey, Cardín! ¡Esta es su burla, bacho! El subibaja rojinegro volvía a hacerse presente. Victoria con Central Córdoba, derrota en la bombonera ante Boca y empate sin goles ante Banfield. En ese último partido, el resultado fue una anécdota. La nota fue el regreso de la gente al Brigadier López y la celebración de la estrella con Domínguez y sus jugadores frente a su público. ...de cancha, Negro Torre sigue tocando. Ahí está el barba Eduardo Domínguez con sus hijos, caminando, dirigiéndose al palco que por encima del escenario tiene familias, allegados. Está ahí dentro también, Nico, lo escuchamos. Pero bueno, la verdad que ese día nos sentimos muy bien como equipo y bueno, salió creo que todo a la perfección. Fue algo único que, bueno, ojalá pueda salir campeón otra vez. Fue en 30 años la primera vez que salí campeón en primera, así que nada, muy feliz. Bueno, esperemos que tenga la oportunidad nuevamente. En las dos fechas siguientes, el sabalero obtuvo dos resonantes victorias. De visitante ante San Lorenzo y de local ante uno de los candidatos, el Talleres del Cacique Medina. Tiro libre de Colón, en la barrera son dos, Pertoli y Martínez, le puede pegar Castro, va Castro, le da... ¡Gol! 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 Pareció que el barco salía a flote, pero otra vez la irregularidad mostró las dos caras del equipo. Caída 3 a 1 en la paternal con Argentinos Juniors. Gran victoria 2 a 1 ante Estudiantes en una tarde plagada de golazos en el cementerio de los Elefantes. Y una derrota 1 a 0 ante Patronato en Paraná, con una de las peores actuaciones colectivas. Eduardo Domínguez comenzaba a dar señales de ciclo cumplido. A mí me gustaría ser un mea culpa de cuando hay estos vaivenes que necesitamos de la motivación propia, del amor propio que necesitamos de más para estar a la altura de estos partidos. Y no le estamos, asumo toda la responsabilidad de no haber llegado con el mensaje, no haber quizás planteado de acuerdo a cómo veía a los jugadores. Obviamente soy el mayor responsable de esta situación. Y nosotros tenemos que superarnos y tenemos que estar a la altura mental, no física, porque el equipo corrió, el equipo metió. Pero obviamente en el primer tiempo la determinación que tuvo el equipo rival fue mucho más alta. La decisión en ir a buscar la disputa, perdimos en ese sentido. Y ahí se vio la clara diferencia. Pero no me quedo con eso, sino con mi mensaje debe ser más fuerte y trabajaremos para eso. El mensaje sí pareció llegar en el 3 a 0 a favor contra Platense. Y luego en el sufrido triunfo de visitante ante Racing 2 a 1. En ese encuentro, Lucas Beltrán le dio el gol de la victoria al sabalero. Dieciocho fechas pasaron para que un centro delantero con la camiseta roja y negra vuelva a marcar. Ataca Colón, pelota por el área. Beltrán, el arqueo que duda. Beltrán le firió. ¡Gol! ¡Gol! Pero otra vez, cuando Colón daba señales de una levantada, otra goleada, volvía a llenar de dudas a los sabaleros. 4 a 1 en condición de local ante Rosario Central con un marco Rubén intratable. El Barba admitía que el equipo podría estar con la cabeza ya en la final de River, cuando quedaba mucho campeonato por jugar. En junio sabíamos que teníamos que jugar una final en diciembre, pero quedaba lejísimos. Y bueno, teníamos que aprender a cómo convivir, cómo entrenar, cómo jugar, habiendo salido campeón. Que era la primera vez en la institución, era la primera vez en la ciudad. Y por muchos momentos fue complejo. Pero ahora viene la cuenta regresiva. Ya estamos ahí a menos de un mes. Y nos estamos preparando para eso. Porque sabemos que la tenemos que disputar, la tenemos que competir. Y obviamente la queremos ganar. Pero no podemos pensar una semana antes en ese partido. Se trabaja de mucho antes. Y creo que lo vamos entendiendo. Y para llegar a esa final con posibilidades, tenemos que terminar en un envío anímico. Importante que lo finalizamos con un clásico. Para eso es el día a día, el cuidarse, el entrenar, el estar focalizado en el próximo partido. Pero sabiendo que es la preparación para llegar de gran manera al final. Bajo el diluvio en Florencio Varela, el negro estuvo a punto de traerse las tres unidades. Pero un gol sobre la hora lo limitó a un empate. Sin embargo, para Domínguez, volvió a verse el colón que a él le gusta. Esto es lo que pretendemos. O esto es lo que somos. Esto es lo que nos llevó a nosotros el torneo pasado a conseguir el título. En su último partido de local, el Zabalero goleó 3 a 0 a un derrumbado Atlético de Tucumán. El partido fue casi un trámite para llegar a la semana más determinante de la segunda mitad del año. Lo primero que había que afrontar era el clásico y de visitante. El equipo fue una sombra, superado en todos los sectores de la cancha y en el marcador. 3 a 0 inobjetable, que además le dio a Unión la clasificación a la sudamericana. En la conferencia de prensa post-derby, el Barba optó por darle el reconocimiento merecido al rival. Pero con algún que otro dardo también dirigido a la vereda de enfrente. Felicitar a Unión por conseguir entrar a la sudamericana. Y creo que hay que hacerlo de forma pública, las felicitaciones. Porque después vienen en privado y te dicen, no, no lo puedo decir. ¿Por qué no? Que Santa Fe crezca, que Santa Fe tenga a sus dos equipos internacionalmente, hace crecer el fútbol local. Entonces, me parece que no se me van a caer los anillos por felicitar al rival. Y porque ha hecho un muy buen partido hoy. Lo que sí, digamos, les queda futuro a ellos y a mí mismo a nosotros. Saber competir los clásicos jugando otras competencias, jugando otras instancias. Que todavía a Unión no lo tocó y nosotros tuvimos que convivir los dos clásicos pensando en lo que venía. Pensando en otras situaciones. Y hoy nos toca estar pensando en una final. Golpeado por el Clásico, pero una vez más, acompañado por una multitud de hinchas, Colón viajó a Santiago del Estero. El negro se había ganado el derecho de jugar el último partido del año. El trofeo de campeones. Nada más y nada menos que contra el River del Muñeco. Estuvo en partido hasta que el primer gol millonario llegó. Pero Domínguez solo había planeado no dejar jugar al rival. Y con el primer tanto de Julián Álvarez, el castillo de Naipes se derrumbó. Un contundente 4 a 0 que le dio un cierre injusto al mejor año deportivo del club en toda su historia. El técnico, al igual que cuando salió campeón, se fue del estadio sin hacer declaraciones. El capitán del plantel, Cristian Bernardi, fue uno de los pocos que habló tras la desilusionante actuación sabalera. Venimos jugando tres finales. Hemos hecho muchas cosas para que el club tenga muchos motivos para festejar. Muchas fechas que el hincha puede festejar. De nuestra parte hemos dado todo. No nos alcanzó hoy para competirle a River con su jerarquía y su potencial. Pero bueno, no tiene que opacar el año histórico que hicimos y el título que obtuvimos. Creo que es el momento también de dar un pasito hacia adelante. Institucionalmente, desde muchos lados. Si queremos competir dignamente en aspectos internacionales y seguir siendo competitivos en el torneo. Es momento de ir hacia adelante, de hacer cambios. Y bueno, ojalá que se entienda así desde todos los puntos de vista. Dirigencial, técnicos, jugadores. Si queremos que Colón siga siendo competitivo y seguir estando en lo más alto del fútbol argentino. Y empezar a ser competitivo internacionalmente. ¿El domingo qué se dijo? Agradecimiento por el año que hemos tenido. Es mutuo tanto él para nosotros como nosotros para él. Nos hemos brindado al máximo. Todos hemos estado juntos. Hemos sido un equipo y un grupo de trabajo con una calidad humana impresionante. Cristian, ¿y en cuanto a la pretemporada? ¿Se han puesto fechas de regreso con el entrenador? ¿Se ha podido hablar de eso? No hemos tenido novedades de ningún tipo. Los días siguientes a la final perdida fueron agitados para Domínguez y para Colón. Primero las imágenes viralizadas del entrenador en un baile del Club Villadora en un estado bastante desprolijo. Luego los rumores de su renuncia y después de eso la confirmación de la misma. Un final muy desdibujado para el ciclo más exitoso de la historia sabalera. La salida de Eduardo Domínguez de Colón no solo es una pérdida deportiva, va más allá de eso. Se va alguien involucrado en provocar el crecimiento del club, aunque esa no era su responsabilidad. Se va de los pocos que logró hacerle entender a Vignati que para alcanzar objetivos había cosas que cambiar. Que no siempre se tiene que hacer lo que dice el presidente. Lavallén lo intentó y se sabe cómo le fue. Una tarea difícil en un club donde no hay un manager como mediador. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un ilusión. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Tipos como Domínguez en Colón o como Madelón en Unión tienen la capacidad de absorber la presión de alivianarle la carga a futbolistas y dirigentes, pero a la vez son exigentes. No siempre tienen la razón ni entienden de la economía de los clubes. Pero también es cierto que no todo les da lo mismo. Quieren buenas canchas de entrenamiento, un buen campo de juego, vestuarios, elementos de trabajo. O sea, no es solo parar un once titular para el domingo. Es ocuparse y preocuparse incluso hasta de cosas que no les corresponden. A veces se encuentran respuestas, otras reman contra la corriente. A veces tienen razón en lo que piden, en otras se pasan de mambo y se creen dueños de todo. Aciertan con refuerzos o la pifian feo, pero buscan subir la vara. La suya, la del plantel, la de los dirigentes, la de los hinchas, la del club, en definitiva. Domínguez logró lo que nadie. Les bajó una estrella a los hinchas y les pidió que le sigan exigiendo. Y le hicieron caso. Se olvidaron de 116 años de sequía y le reclamaron por esquemas y jugadores como si estuvieran acostumbrados a salir campeones cada año. Pero lo cierto es que lo van a extrañar.